¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el cielo y las estrellas Todo lo bello del recuerdo vivido Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viví Palabras tristes, que en mi mente vivirá Al pensar que me quisiste Palabras tristes, que en mi mente vivirá Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirá Que en mi mente vivirá Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirá Palabras tristes, que en mi mente vivirá Palabras tristes, que en mi mente vivirá Palabras tristes, que en mi mente vivirá